El Centro de Formación de Linada en El Chorrillo, con amplias instalaciones y modernos equipos para capacitar a la población, ofrece cursos en diversas áreas de formación, cómodos horarios, totalmente gratis. Requisitos, ser panameño mayor de edad, más información al 238-2312. Aproveche esta oportunidad y adquiere una herramienta para la vida.